El colmillo fue determinante para llevarse a la victoria esta noche aquí en la Arena Neza. Como tú mismo lo mencionas, Reyes, la Sinergia, Gannicus y Vudú Max siempre están mejorando día con día, trabajando duro para brindarnos al 1000% arriba del ring. Pasamos sobre ellos y ahora, como bien lo dijimos, queremos esos campeonatos. Mira, la gente reconoce dónde está la calidad. Luchas premiadas, luchas con todo el apoyo del público. Los retos están hechos, las luchas son lo más hermoso de estas noches. Así que el reto está hecho y esos campeonatos van a quedar en la sinergia. El reto ya está más que claro, van por esos campeonatos. La sentencia está. Ya lo saben, esos malditos desconocidos, Radiante y el otro mágico, Majestin, no sé cómo se llaman. Apuéstenlo o apuesten lo que ustedes quieran. Máscara, cabellera, cualquier trofeo que ustedes quieran apostar. La sinergia siempre va a estar dispuesta a aceptar cualquier reto. ¡Oh!